muy buenos días muy buenas tardes muy buenos días en américa y muy buenas tardes en europa bienvenidos a esta sesión de clausura y de cierre de la semana medioambiental iberoamericana ha sido realmente una gran experiencia donde hemos tenido la posibilidad de compartir en 30 sesiones de trabajo las experiencias las aproximaciones de diferentes instituciones gobiernos empresas en torno a este reto que es cada vez más urgente y más evidente y este llamado de la sociedad y los pueblos del mundo y iberoamericanos concretamente para actuar a lo largo de esta sesión tendremos la intervención de la secretaria para la cooperación iberoamericana de la viceministra de cooperación internacional y responsable de cooperación de ese país ante las egip del presidente de la agencia estatal de meteorología am de españa y la directora américa latina y el caribe de la agencia española de cooperación internacional para dar las palabras de bienvenida hasta a este evento me complace darle la palabra a la señora maría andrea albán secretaria para la cooperación iberoamérica buenos días buenas tardes de este lado del del océano y también a nuestros compañeros de américa latina señora olaya dotel viceministra de cooperación internacional del ministerio de economía planificación y desarrollo de república dominicana y responsable de cooperación de ese país ante las egip señora laura oros directora para américa latina y el caribe de la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo a decir señor miguel ángel lópez presidente de la agencia estatal de meteorología de españa a emet quien participa de este panel en representación de las redes hidroamericanas de directores de agua codia de oficinas de cambio climático río y de directores de servicios meteorológicos hidrológicos estimado público que sigue esta sesión en américa y europa buenas tardes desde madrid después de 30 sesiones de trabajo de discusión y reflexión quisiera darles la bienvenida a esta última jornada en la que daremos cierre a la semana medioambiental iberoamericana hemos sido partícipes de sesiones muy interesantes enriquecidas con la contribución de panelistas procedentes de una gran variedad de instituciones organizaciones y empresas que trabajan desde muy diversos ámbitos en temas medioambientales en iberoamérica esta semana ha coincidido con el segmento de alto nivel de la asamblea general de las naciones unidas en el que los temas ambientales han ocupado un espacio central paralelamente han tenido lugar la semana del clima nueva york la cumbre de sistemas alimentarios el evento de alto nivel sobre acción transformadora para la naturaleza y las personas y la cumbre de impacto en desarrollo sostenible organizada por el foro económico mundial la semana medioambiental iberoamericana ha posicionado iberoamérica como un importante espacio de cooperación y diálogo en materia ambiental en anticipación también a dos conferencias cruciales sobre cambio climático y biodiversidad de las naciones unidas en las cuales se espera que los estados presenten compromisos más ambiciosos para evitar el colapso del clima y los sistemas naturales hemos reafirmado como la cooperación iberoamericana promueve la congregación de actores y genera espacios de diálogo de intercambio de experiencias y de generación de relaciones institucionales que contribuyen a la incidencia y a la acción en los temas en los que trabaja por si ha habido un mensaje común un llamado que logre aglutinar lo comentado a lo largo de todas las sesiones de trabajo es el de la urgencia de actuar la necesidad de pasar de los compromisos a la acción para enfrentar las crisis climática de pérdida de biodiversidad y de contaminación esta semana nos ha permitido identificar oportunidades para la formulación de las líneas de acción medioambiental contribuyendo con lo que existe y trabajando en campos en los que realmente podemos hacer una diferencia desde iberoamérica me gustaría esbozar solamente algunas de las contribuciones y oportunidades concretas que preliminarmente hemos identificado y que serán profundizadas por los demás panelistas en la sesión de hoy hemos consolidado el trabajo coordinado con la oficina para américa latina y el caribe del programa de las naciones unidas para el medio ambiente identificando oportunidades de trabajo complementario en temas como la economía circular y azul protección de la biodiversidad y en la coordinación de foros ministeriales hemos fortalecido la comunicación entre las redes iberoamericanas y la secretaría general iberoamericana de cara al trabajo de elaboración de las líneas de acción iberoamericanas para responder a la crisis a las crisis medioambientales actuales involucraremos en este proceso también a la red iberoamericana de protección del medio ambiente y de la asociación iberoamericana de ministerios públicos a la red iberoamericana de programa hombre y biosfera de la unesco y a la asociación iberoamericana de reguladores energéticos energéticos ariae la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo continuará siendo un aliado ambiental de iberoamérica y apoyará el proceso de consolidación de la agenda medioambiental hidroamericana trabajar trabajaremos muy especialmente en el intercambio técnico de experiencias en la gestión y planificación integral de recurso hídrico continuaremos trabajando codo a con el observatorio iberoamericano desarrollo sostenible y cambio climático de la rápida que ha sido un aliado clave en la organización de esta semana y que generará un nuevo informe sobre la situación regional de cara a la vigésimo octava cumbre iberoamericana avanzaremos en la aprobación del plan iberoamericano de gastronomía y alimentación hacia la agenda 2030 piga 2030 un plan que busca responder a los retos derivados de la necesidad de incrementar la producción de alimentos garantizar la nutrición de la población y la seguridad alimentaria incrementar las oportunidades de las personas que trabajan en la producción todo esto sin poner en riesgo las bases económicas sociales y ambientales de la región trabajaremos en el intercambio de experiencias en materia de observación hidrometeorológica de alertas tempranas y adaptación al cambio climático haremos un esfuerzo especial en la identificación de mecanismos financieros innovadores para la transición ecológica y las respuestas a las crisis ambientales y climáticas como lo mencioné en la inauguración de esta semana y lo reitero ahora la organización de esta semana medioambiental ha implicado un proceso colaborativo diverso y plural muy iberoamericano que ha involucrado instituciones y actores muy muy distintos entre sí pero todos con sentido de comunidad y de urgencia quisiera por esto aprovechar este espacio para agradecer a las instituciones que han sumado sus esfuerzos para hacer posible esta semana medioambiental y que continuarán trabajando en este proceso de consolidación de la cooperación medioambiental iberoamericana al programa las naciones unidas para el medio ambiente a la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo a las redes iberoamericanas al observatorio iberoamericano de desarrollo sostenible y cambio climático de la rápida a la organización latinoamericana de energía entre muchas otras desde las egip trabajaremos con los países y los actores del espacio iberoamericano en el camino a la vigésima octava cumbre iberoamericana esta semana es un hito clave y un gran impulso para elevar la incidencia y la acción climática en la región muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por su atención muchísimas gracias secretaria albán a continuación es un placer darle la palabra a la directora laura lo oros directora para américa latina y el caribe de la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo aliado clave en la organización de esta semana medioambiental directora tiene la palabra buenos días a todos los participantes buenas tardes a los que estamos aquí en españa agradezco a la segip esta invitación a la sesión de clausura y me complace mucho por supuesto compartir este panel con maría andrea albán secretaria de cooperación iberoamericana con la señora olaya dotel viceministra de cooperación internacional y responsable de cooperación de la república dominicana y con miguel ángel lópez presidente de la agencia estatal de meteorología esta primera semana medioambiental en la que hemos sido organizadores junto con la segip y el programa de naciones unidas para el medio ambiente ha supuesto dar un paso más para colocar la agenda medioambiental en el centro de la agenda política que junto con la agenda social y la económica constituirán las claves para la recuperación post cobit desde la concepción de que el medioambiente es un bien público global que necesita ser preservado para el disfrute de generaciones futuras pero también siendo conscientes de que sólo desde la colaboración el multilateralismo y la cooperación se pueden abordar los grandes retos que presenta es por esto que trabajamos alineados que hemos trabajado alineados y que se ha incorporado la dimensión ambiental en la agenda de cooperación del espacio iberoamericano estamos en un momento clave para construir este eje medioambiental en nuestra comunidad iberoamericana y para posicionarnos con ambición al más alto nivel como espacio de diálogo y de cooperación esta semana ha presentado además una mirada estratégica sobre los temas que más inciden y preocupan para afrontar los retos del cambio climático la contaminación y la pérdida de biodiversidad me gustaría señale señalar que esta primera semana medioambiental ha supuesto un éxito y para ello destacaría al menos tres razones en primer lugar porque ha permitido mostrar todo lo que se está haciendo en el espacio iberoamericano a nivel local a nivel nacional a nivel regional tenemos numerosos ejemplos perdón de proyectos de éxito llevados a cabo en muchos casos de manera colaborativa entre varias instituciones y esto nos dice mucho de cómo se debe trabajar para ser más eficientes la complejidad y la especificidad de muchos de estos temas aún siendo de gran relevancia puede hacer que queden restringidos a círculos de expertos dificultando su inclusión en las agendas políticas y no a lo largo de las sesiones hemos sido testigos de propuestas como soluciones basadas en la naturaleza y conocimientos tradicionales que contribuyen a crear resiliencia en los países pasando por la transferencia tecnológica o apoyar el desarrollo inteligente con soluciones creativas e innovadoras hemos sido testigos del avance científico técnico y de cómo y de lo que suponen las energías renovables y la eficiencia energética de un sector con gran pot como sector con gran potencial en la región de experiencias para frenar la pérdida de biodiversidad que repercute entre otros en la salud de iniciativas frente a la degradación de los océanos que afecta la economía azul o de acciones para reducir los riesgos costeros todo ello en sí mismo consideramos tiene un enorme valor y lo podríamos asimilar o considerar como un banco de buenas prácticas en segundo lugar como otro de los éxitos de esta semana medioambiental creemos que ha permitido tener una visión más integral multidisciplinar multiactor y multinivel de los retos medioambientales en este sentido desde la cooperación española como ya mencionó nuestro director en la sesión en la que participó se trabaja desde hace más de 30 años con una mirada regional en programas como el programa iberoamericano de formación técnica especializada o posteriormente el programa interconecta en los centros de formación de la cooperación española a través de estos programas y con la especialización de dos de los centros el de antigua y el de santa cruz de la sierra en temas medioambientales hemos ido incidiendo en políticas públicas y fortaleciendo la capacidad institucional y facilitando la construcción de este espacio iberoamericano buena prueba de ello son la creación el aporte de aecita a la creación y apoyo a las redes iberoamericanas como la codia la conferencia de directores iberoamericana del agua la rioc la red iberoamericana de oficinas de cambio climático o la cime por mencionar algunas la conferencia de directores de los servicios meteorológicos además en 2016 dimos un paso más al propiciar el encuentro de tres de estas redes la codia rioc y ciment para trabajar en temas comunes como agua y cambio climático lo que ha generado importantes ventajas de coordinación interna y de posicionamiento en el marco político como se pudo ver durante la celebración de la cop 25 con esta visión regional multidisciplinar y multi actor también ponemos en marcha la oficina técnica de cooperación la otc de costa rica que ha llevado a cabo numerosos proyectos en colaboración con distintos actores y desde donde se gestionan programas como euroclima plus no quisiera dejar de mencionar aunque ya tiene una larga trayectoria en nuestra cooperación el fondo de cooperación para agua y saneamiento que ha aportado una visión de derecho de derechos humanos al agua y al saneamiento y de la gestión integral de recursos hídricos apoyando a la institucionalidad y a la consolidación de la gobernanza y movilizando inicialmente 800 millones de euros que han servido para apalancar 1.500 millones de euros de otros de otros donantes a lo largo de 12 años de ejecución del fondo por último el tercer logro que destacaría de esta primera semana medioambiental es la voluntad de seguir avanzando en la construcción de una agenda medioambiental conjunta y compartida de la comunidad ciberamericana como mencionaba la secretaria alineada con la agenda 2030 y por supuesto con los objetivos de desarrollo sostenibles desde los ámbitos institucionales compartimos con la sociedad la preocupación creciente por el deterioro del medioambiente y podemos impulsar esta agenda en los foros internacionales pero unidos por supuesto tendremos una voz más firme en este sentido la cooperación española impulsó desde la asamblea general de naciones unidas el reconocimiento del acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial lo que constituye un importante motor de cambio de cara a la consecución de los ods sin duda desde la cooperación española podemos también contribuir a ser puente de unión con la unión europea para trabajar en la recuperación verde como modelos de desarrollo sostenible américa latina tiene una de las mayores riquezas naturales con una enorme biodiversidad concentra la mitad de las áreas forestales del planeta y los sumideros de carbono más grandes del mundo cuenta también con importantes reservas de materias primas un importante potencial en energías renovables pero no puede olvidar las grandes vulnerabilidades climáticas y sociales pérdida de biodiversidad contaminación seguridad alimentaria desastres naturales o migraciones entre ellas y los desafíos que plantea la financiación de la agenda medioambiental la experiencia de la cooperación española es que el espacio iberoamericano ha ayudado a orientar con criterios técnicos y con avales políticos muy sólidos recursos nuevos en medio ambiente como ha sido el caso de los proyectos de cooperación delegada de la unión europea además estos recursos nos han permitido trazar nuevos puentes entre ambos continentes compartiendo experiencias y saber hacer a ambos lados del atlántico poniendo en valor la importancia del enfoque regional para abordar los retos medioambientales así por ejemplo podríamos referirnos a la regional gestionado por españa con recursos de la unión europea y de aplicación en toda la región de américa latina por todo ello consideramos que unir fuerzas es esencial para tener un rol activo en los foros internacionales pero también es esencial actuar a nivel nacional y local combinando la agenda ambiental con una agenda social y de integración como nos han mostrado en la sesión sobre ciudades por este motivo esta primera semana medioambiental nos proporciona insumos de gran valor para enfocar un futuro más verde más sostenible y que no deje a nadie atrás nos ponemos a disposición de la secretaría general iberoamericana para seguir colaborando en el camino hacia la próxima cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno con el lema juntos por una iberoamérica justa y sostenible que tendrá lugar en república dominicana precisamente en 2022 muchísimas gracias muchísimas gracias a usted directora por sus palabras y a continuación le doy la palabra a miguel ángel lópez presidente de la agencia estatal de meteorología a emet quien interviene en representación de las redes iberoamericanas codia que es la conferencia directores del agua rio que es la red iberoamericana de oficinas de cambio climático y simet que es la conferencia de directores de servicios meteorológicos e hidrológicos presidente tiene la palabra buenos días buenas tardes quisiera empezar felicitando por el éxito y gran interés de las sesiones que se han llevado a cabo durante la semana medioambiental iberoamericana a los organizadores del evento quiero por lo tanto felicitar a la secretaría general iberoamericana segid quiero felicitar a la secretaría pro témpore de la república dominicana a la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo decir y al programa de naciones unidas para el medio ambiente de penuma quisiera también expresar la satisfacción que tenemos por haber contribuido a este éxito desde las secretarías de codia rio y cimet que en parte se materializó al conseguir ayer por primera vez la realización de una reunión conjunta de los responsables de las instituciones que constituyen las tres redes con los máximos responsables de las egip y permitir con ello que se pudieran compartir las prioridades sectoriales y comunes con la información y líneas de actuación prioritarias medioambientales gracias a este ambiente tan favorable para llegar a puntos de encuentro ayer se aprobó una declaración conjunta por parte de las tres redes en la que serían puntos especialmente destacables y que me gustaría ahora indicárselos el coincidir en su preocupación por las conclusiones y evidencias científicas expresadas en el reciente informe del ipcc sobre los cambios en el sistema climático mundial y la confirmación de la influencia humana en el calentamiento global en segundo lugar comprometerse a colaborar en el desarrollo de la agenda medioambiental iberoamericana a través de las actividades de las redes su trabajo común y también en coordinación con otras actividades e iniciativas reconocer la importancia de seguir promoviendo el intercambio de experiencias en la región y continuar con el trabajo conjunto de las redes señalando la estrecha vinculación entre los retos que tienen que afrontar el clima y el agua que a su vez influyen en otros sectores y que la transversalidad de las acciones debe ser un factor primordial en la agenda medioambiental iberoamericana y por último fijar las áreas prioritarias comunes identificadas en los talleres técnicos intersectoriales que se llevan a cabo entre las redes desde 2016 entre las que se encuentran nueve líneas de acción prioritarias que son la primera la observación sistemática del clima la segunda la generación de escenarios regionalizados de cambio climático la tercera los sistemas de aviso temprano de fenómenos hidrometeorológicos adversos la cuarta la evaluación de los impactos del cambio climático en el sector agua la quinta la identificación de políticas y medidas de adaptación la sexta los sistemas de seguimiento e indicadores de adaptación al cambio climático la séptima la normativa en materia de gestión de eventos hidrometeorológicos de planificación de los recursos hídricos y la consideración del cambio climático en los mismos en la penúltima el fortalecimiento de los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales de los organismos de cuenca y de las oficinas de cambio climático y por último evidentemente el acceso a los instrumentos financieros internacionales enhorabuena a todas las instituciones y personas que con su trabajo continuo callado y en muchas ocasiones altruista nos han permitido a todos llegar a esta prometedora etapa y animar a que avancemos por este camino para superar los enormes retos que a todos y todas nos esperan en los próximos años muchísimas gracias muchísimas gracias presidente como lo mencionaba anteriormente y como lo han manifestado los diferentes panelistas hasta este momento la semana medio mental ha constituido un gran espacio de encuentro donde han participado múltiples instituciones desde la secretaría general iberoamericana hemos querido compilar en un vídeo lo que ha significado esta reunión de actores y lo vamos a presentar a continuación confiamos en nuestra capacidad de juntos revertir este prognóstico alzamos nuestra voz y tomamos acciones concretas para la protección de nuestro medio ambiente en las que el concepto de prosperidad de desarrollo ya no tuvo en cuenta los impactos que representaba sacrificar la parte física la parte química de nuestra naturaleza un mundo en el que los ciudadanos tienden a tener una cierta desconfianza hacia las instituciones sin embargo respecto de las grandes ciudades creo que tenemos la capacidad de darle las respuestas que nos están pidiendo esto no es solamente a nivel nacional y de gobiernos esto tiene que ser un esfuerzo que tiene que ser un mancomunado y en conjunto enfrentamos a una triple crisis planetaria con el cambio climático pero también la vulnerabilidad que está generando la pérdida de biodiversidad muy intensa y todos los niveles de contaminación de una agenda ambiental ambiciosa en el marco del trigésimo aniversario de las cumbres iberoamericanas la propia red de centros de formación a las que me refería nos han permitido crear pasarelas horizontales donde se ha producido un intercambio entre iguales muy importante porque esto es verdaderamente el adn de nuestra cooperación tenemos más relación con lo que es ACODIA y ha sido fundamental en el apoyo a nuestro país este ha sido un espacio para compartir experiencias entre directores del agua y además de apoyo en la gestión necesitamos ahora nos concentrar en este aumento de la producción de forma sustentable para que a gente pueda garantir la seguridad alimentaria. Creo que esto es un esfuerzo multiactor, multidimensional, multidistitucional donde la cooperación internacional podemos ser un actor que acompañe todos estos procesos. Se genere el cómo enfrentar el mercado y cómo saber comercializar o transformar en productos con valor agregado. Y para concluir esta sesión doy la palabra ahora a la viceministra Olaya Dottel, viceministra de cooperación internacional del ministerio de planificación y economía de república dominicana. La república dominicana ostenta actualmente la secretaría protémpore de la conferencia iberoamericana y albegará la vigésimo octava cumbre iberoamericana en noviembre en finales de año 2022. Viceministra, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, saludos a los panelistas, organizadores y participantes. Para mí es que es un gratísimo honor participar en esta clausura de esta semana medioambiental iberoamericana. En la actualidad los estudios y datos recogidos por la comunidad científica son una evidencia clara del deterioro que ha sufrido el medioambiente. A lo largo de la existencia humana muchos recursos naturales fueron y continúan siendo degradados, teniendo como resultado el calentamiento global, modificaciones del ciclo natural de animales y plantas, falta de agua, contaminación del aire y agua, entre otros. El cambio climático es una de las principales amenazas de la humanidad y un gran reto para los gobiernos en términos de adaptación y mitigación. A esto se suman las dificultades que presentan los países en desarrollo para acceder a financiamiento internacional con los cuales asumir en toda su dimensión la acción climática. revertir esta situación se ha convertido en algo esencial. En el espacio iberoamericano somos conscientes del problema y de los desafíos que enfrentamos, siendo por lo tanto una prioridad tanto a nivel regional como de manera particular en cada uno de nuestros países. Una muestra clara de ello es la adopción de la agenda medioambiental iberoamericana en la cumbre de Andorra 2020 en la que los países miembros reconocimos el potencial del espacio iberoamericano para canalizar la acción climática. República Dominicana asume el compromiso con la dimensión medioambiental en la vigésima octava cumbre. La agenda verde está como elemento principal de nuestra política. El lema Juntos por un Iberoamérica justa y sostenible busca relevar los grandes retos que hoy enfrenta la región, tales como la crisis de la pandemia, la emergencia climática, la transformación tecnológica y la urgentísima necesidad de articular un nuevo paradigma para el estado de bienestar del siglo XXI que nos permita seguir avanzando hacia el logro de la agenda común que plantean los objetivos del desarrollo sostenible. La emergencia climática y conservar el medioambiente es un problema global, por lo tanto las soluciones como muy bien se ha señalado no pueden ser de carácter individual. Se necesita el esfuerzo y la colaboración de todos y todas. Es imperativo avanzar sobre la base de un nuevo modelo productivo ecológico y sostenible promoviendo el multilateralismo y la cooperación e integración regional. República Dominicana centrará sus esfuerzos en fomentar dentro de la integración regional una arquitectura sistémica que logre crear sinergias entre las tecnologías emergentes para provocar el nacimiento de una nueva revolución industrial verde inteligente y circular que asegure la justa distribución de riquezas a escala regional y mundial. Agradezco los esfuerzos que se han realizado para que hoy cerremos con satisfacción esta semana medioambiental iberoamericana. Reconocemos el trabajo realizado por la Secretaría General Iberoamericana así como de todos los socios y organizadores tales como la cooperación española, AECID, Programa de Medio Ambiente de la ONU, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Resaltamos la labor que están realizando las redes iberoamericanas a favor de la temática de medioambiente dentro de las cuales destacamos la conferencia de directores de servicios meteorológicos e hidrológicos iberoamericanos, la conferencia de directores iberoamericanos del agua CODIA y la red iberoamericana de oficinas de cambio climático. Gracias a todos los participantes por la calidad de las discusiones y recomendaciones que servirán de insumos tanto para trabajos que impulsaremos en esta en la en la vigésima octava cumbre iberoamericana que alberga la República Dominicana, así como para la formulación de la dimensión medioambiental en la cooperación iberoamericana dos mil veintitrés dos mil veintiséis. Continuemos trabajando por la conservación del medioambiente, protegiendo el planeta a favor de la actual y futura generaciones y lo haremos unidos por una iberoamericana justa y sostenible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, viceministra, y con ese entusiasmo y con esa invitación tan vehemente, tan fuerte, tan sincera, damos por terminada y por clausurada esta semana medioambiental iberoamericana, recogiendo sus palabras, viceministra, de agradecimiento para todos los panelistas, para los participantes, para todos los equipos técnicos de los ministerios, de las instituciones, de las empresas involucradas en este gran esfuerzo. A todas las personas que nos siguen, pueden seguir visitando las diferentes grabaciones de las sesiones que seguirán disponibles para su consulta, para su, para compartirlas en redes sociales, para continuar con la discusión, para seguir construyendo conjuntamente esta agenda medioambiental, en el link semanamedioambiental.com. Muchísimas gracias a todos, panelistas, público en general. Hasta luego.